Música ¿Quieres ir al momento de tu vida actual o anterior en el que consideras nació tu deseo actual de la historia de Antioquia y de la forma de vivir? Estamos llegando a un pequeño valle ¿Puedes observar tu vestido? ¿Cómo es tu ropa? Sí, zapatos de cuero en zapatilla grande Tienen dos hebillas Pantalón de algodón oscuro, ancho Camisilla larga Una camisa más gruesa Una capa ¿Llevas arma? Una espada ¿La época la distingues? Sí ¿Qué año es? 1613 ¿Te acompañan otras personas? Sí ¿Y cuál es tu misión? Explorar ¿Vienes comisionado por algún país? Sí El reino de España ¿Me puedes decir el nombre de tu rey y tu reina? Sí Su Majestad Fernando Y Doña Isabel ¿Has oído hablar allí donde estás? De un señor Cristóbal Colón Sí ¿Qué sabes de él? Tuvo muchos problemas Muy enfermo No logró limpiar su nombre ¿Y tu nombre actual es cuál? Don Juan Cerna ¿Tienes algún grado, algún título? Comandante ¿O sea que tu misión es de pacificar también? No Inventario de tierras ¿Puedes saber el nombre de la región donde estás en este momento? Salimos de Cartagena de India ¿Salieron en barco, a caballo? A caballo Vamos de a caballo ¿Cuántas personas van contigo? Seis ¿Qué más me puedes decir interesante de ese momento en que estás allí? El paisaje Increíble Las personas que hay allí O que hayas visto Puedes decirme cómo están vestidas Las otras, los nativos de esa tierra No he visto nativos aún ¿Y en Cartagena de Indias? Son distintos Son distintos ¿Consideras que los habitantes de allí, de esa región, son pacíficos o te han informado que debes tener precaución? No, son muy pacíficos ¿Qué enseñanza podrías sacar de esa vida tuya, que tiene en ese momento? Destruimos mucho ¿Entonces la enseñanza para tu espíritu es cuál? Dañamos el futuro de las nuevas generaciones, matamos una raza ¿Qué pasa si, por lo tanto, te mora la cárcel? ¿Algún paisaje en especial te atrae en el mundo? No ¿Y una atobia? Tampoco ¿Algún miedo específico? ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a la soledad? ¿A lo oscuro? Como en un sótano ¿Distingue si las paredes están húmedas o secas? No veo, solo sé que siento humedad y hago fuerza ¿Los pies los puedes mover? Sí ¿Estás descalzo o sientes que estás calzado? Estoy calzado ¿La luz que hay no es suficiente para ver cómo estás vestido? No, no, no veo nada No escuchas ningún ruido para darte cuenta si hay alguien más en ese sitio contigo ECO Si sientes miedo o temor donde estás en este momento, bastará con que cierres tu puño derecho Ciérralo En el momento en que cierres tu puño derecho, te sentirás más profundamente relajado Y el temor, la ansiedad, desaparecerán inmediatamente Podrás flotar fuera de tu cuerpo y mirarte desde lejos para analizar la situación desde otro ángulo Ahora, yo puedo enviarte algo de luz para iluminar el sitio donde estás y me lo puedas describir 1. Estoy comenzando a iluminar 2. La luz es mayor en este momento 3. Ahora te he enviado luz Es una especie de cueva circular Descendiendo No son escalas Es bajada y mucha humedad Me empujan Y mucha humedad Me empujan 3 hombres Yo no quiero ir ¿Los 3 hombres que te empujan puedes decir cómo están vestidos? Son unas chompas cafés De tela Tienen gorros cortos Pelo largo Camisones blancos Con cordón en el cuello ¿Puedes distinguir si estás en un castillo? Si es una mazmorra en algún castillo No lo sé Tiene forma de mazmorra Mira bien cómo estás vestido y cómo estás amarrado para tratar de identificar la época No estoy amarrado, me llevan a la fuerza ¿Tus zapatos cómo son o tu ropa? Una camisilla café Larga Pantalón suave de tela como de algodón Y unas zapatillas café que son Cuellas café que son como cuero suave Amarradas con un cordón a la altura del tobillo Pelo largo ¿De qué color el pelo? Castaño ¿Tu edad la puedes saber? 16, 27 años 27 años Si quieres puedes preguntar a tus captores, a esas personas Para que ellos te respondan, ¿cómo te llamas? Trata de averiguar tu nombre No me responden Viaja un poco más adelante en ese momento de tu vida Hasta que estemos por fuera de ese sitio Para distinguir el paisaje y ver si estamos en Europa, América Hay mucho animal ¿Animales grandes o insectos? Ratones, ratas Le duele mucho la pierna izquierda Ya sabes con que cierres el puño Y no sentirás el dolor Porque podrás analizarte desde otro ángulo Puedes ver qué pasa en tu pierna izquierda Tengo una gran herida Tengo las manos amarradas El olor es de hondo O sea que estás prisionero en otro sitio entonces Es algo oscuro, no se ve nada, nada Puedes averiguar qué te causó la herida en la pierna Eso es como que si hubieran dado un golpe con algo Me desgarraron la pierna Entonces sal de allí y adelántate un poco más adelante en esa vida Hasta que estés, ojalá afuera, que no estés adentro Y tranquilo, yo tengo tu puño Estoy liviano Más bien retrocede un poco en esa vida Retrocede un poquito hasta los días finales de tu vida ¿Qué sientes? Me falta la respiración ¿Por qué te falta la respiración? Mucho, mucho frío ¿Está solo alguien contigo? No lo sé ¿Está oscuro? No me siento ¿Crees que estás herido? Mucho frío Sí Muy, muy difícil respirar Sí ¿Puedes ver tu edad? Ya Trato y no puedo Sí Ya sabes, puedes mirarte desde otro ángulo Puedes salir y flotar fuera de tu cuerpo Para que te mires a ti mismo, pero no sientas la emoción Estoy en el piso Las manos encadenadas, colgadas Sí Una posición muy incómoda Muy sucio Muy herido El piso está todo, todo mojado ¿Ahora qué sientes? ¿Dónde estás ahora? Estoy en un espacio blanco ¿Estás bien allí donde estás o sientes dolor, frío o calor? No, es una paz Muy grande Me siento flotando Estoy en medio de una luz ¿La luz sientes que te atrae o vas hacia ella? Estoy en ella ¿Sientes algún sonido? No ¿Sientes la presencia de alguien que te acompaña? Siento movimientos ¿Pero los puedes ver? No Puedes ahora tratar de observar tu cuerpo ¿Cómo eres? No soy No tienes cuerpo Y aún así te sientes muy bien ¿Puedes explicarme algo que no entiendo? ¿Cómo es posible que no teniendo ojos No teniendo oídos Y no teniendo cuerpo Puedas sentirte bien Y puedas Determinar que hay una luz Y que te sientes muy agradable en ella No estoy en la luz ¿Dónde estás ahora? Es cálido ¿Eres niño o niña? Niño ¿Puedes averiguar tu nombre? No sé ¿Dónde crees que estás? Escucho música ¿De música escuchas? Música suave ¿Puedes adelantarte un poquitico, un poquitico En ese momento de tu vida A ver qué sucede? Algo pasó Me falta algo No siento movimiento Y empiezo a enfriarme Me falta algo que me da vitalidad ¿Puedes ver luz? No ¿Distingues algunas personas contigo? No, no hay luz Estaba en el mismo lugar Siento frío a mi alrededor Estoy flotando ¿Qué más puedes decir de dónde estás en este momento? ¿Qué me puedes describir ahí en ese momento donde estás flotando? ¿Distingues a alguna persona contigo? ¿Alguna persona contigo? ¿O la sientes? Hay mucha gente ¿Hay luz? Es una luz en una dirección Fluimos en ella Es muy agradable Voy más rápido ¿La vida que acabó de pasar te dejó alguna enseñanza? No ¿Y la vida anterior cuando estuviste preso Te dejó alguna enseñanza? ¿Qué mensaje sacaste de la vida cuando estuviste preso? La incomprensión ¿Y entonces qué debes tú hacer contra la incomprensión? ¿O en qué consiste la enseñanza propiamente y que no la entendí? No se debe juzgar Juzgar mal puede matar ¿Sigues todavía en la luz? No ¿Ahora dónde estás? Me estoy moviendo Distingue si hay paisaje, algo, ¿dónde estás? El sitio Hay luces encima de mí ¿Pero sigues flotando o estás caminando? No Estoy acostado ¿Eres pequeño o ya grande? Muy niño ¿Eres niño o niña? Niño ¿Puedes describir la pieza donde te tiene en la alcoba? Veo cosas encima Con colores Y alguien está cerca a mí Distingues hacia alguien Debe ser mamá ¿Puedes averiguar el nombre de mamá? María 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 Antonia La 42 1942 1942 O 1842 1942 1942 1942 ¿Es tu vida actual o es otra vida anterior a la actual? Es otra Trata de averiguar tu nombre El país O la ciudad donde estás Joaquín Cali Estás en Cali Tu apellido lo puedes distinguir No No lo recuerdo No recuerdas tu apellido ¿Quieres que viajemos hasta el final de esa vida o vamos a otro sitio? Vamos al final Es muy rápido Trata de ver de qué moriste ahí en ese momento y de qué edad 16 ¿Qué te sucedió? Es muy rápido ¿Conocen algún vehículo? ¿Un accidente? Es accidente ¿Consideras que es aéreo o automotriz? Vamos muy rápido Mi madre lo regaña Que más despacio Miramos Casi chocamos Sigue rápido Se grita que fallan Que fallan No temas Cierra tu puño cuando sientas ansiado o temor Caemos ¿Me puedes decir dónde estás ahora? En la luz Y ahí está mamá Ahí está mamá contigo también ¿A quién más distingues allí? Súben los dos Están flotando Flotamos Esa vida que acabó de pasar te dejó algún mensaje Alguna enseñanza Alguna enseñanza Era muy pequeño Bajo de estatura Y sentía rencor ¿Qué enseñanza sacas de ahí? Hay que aceptarse ¿Consideras que en las vidas que has pasado en este momento Hay algún familiar que te acompañe en la vida actual? Sí ¿Quién? Padre Actual Mi madre Mis compañeros ¿Tu padre actual ¿Tu padre actual que era antes contigo? Tío ¿Recuerdas en cuál vida era tu tío? Sí, la del niño La del niño que murió de 16 años Sí ¿Y tu madre? Mi madre ¿Recuerdas en cuál de tus vidas anteriores tu madre actual estuvo contigo? Dos veces Dos veces ¿Puedes distinguir las vidas? Cuando fui enfermera Y cuando estuve en la guerra ¿Quieres viajar un momento a cuando eras enfermera y nos cuentes qué hacías? Trabajaba en un hospital pequeño Un hospital pequeño La provincia, el país ¿La distingues? Bon Alemania ¿La época? 26 ¿1826? 926 1926 enfermera en Alemania En Bonn ¿Y eres soltera o casada? Soltera ¿Qué edad tienes en ese momento? 29 ¿Y de qué edad consideras que terminó esa vida? 33 Terminó de 33 años Puedes hacer un análisis de mi hijo Entonces la enseñanza se podría resumir en qué palabras? Responsabilidad Primero uno Hilo de uno Tu hijo, ¿por qué no cuidaste de él? ¿Era un hijo por fuera de matrimonio? Sí Entonces no querías que la sociedad supiera de tu hijo No, sí sabía Entonces, ¿por qué dices que no cuidaste de tu hijo? Lo dejé descuidado en peligro Le confié ¿Y le sucedió alguna cosa a tu hijo? Lo mataron ¿De qué edad mataron a tu hijo? 3 años ¿Quieres seguir allí o vamos a otro sitio? Vamos 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 al momento en que estabas en la guerra ¿Qué puedes ver? Mucho ruido Polvo Tengo miedo ¿Puedes ver tu uniforme como es? Sí Descríbemelo Sombrero redondo Metálico Sombrero redondo Metálico Botas largas Fusil Terminado en lanza Camisilla Y camisa encima Con muchos bolsillos La época la distingues el año La época es 1898 Y distingues el país o la ciudad Mucho frío Observa bien el paisaje La forma de las casas O algún almanaque Un periódico que diga el nombre de la ciudad No hay Mucho Mucha montaña ¿Y están luchando contra quiénes? Contra el Perú ¿Consideras que eres colombiano? Soy colombiano ¿Estás al sur de Colombia en este momento? Sí, sí ¿Tu nombre lo ves en algún sitio? En mi franja de la camiseta Dime cuál es García ¿O el nombre lo puedes distinguir también? Me llamo Jorge ¿Eres soltero o casado? Soltero ¿Qué edad tienes en ese momento? 23 ¿Tienes temor de luchar? Sí La misión es muy fuerte Somos seis Debemos llegar A un puesto enemigo Robar la radio ¿Qué te pasó? Están disparando ¿Y te han dado? No ¿Distingues quién está disparando? No se ven ¿Es de día o de noche? Tarde ¿Tus compañeros hay algún herido? Tres muertos ¿Y qué resuelves tú hacer en este momento? Tengo que sacar al herido ¿Y lo estás haciendo en este momento? Sí ¿Y a dónde lo llevas? Necesita tanto de regresar Pero no sé por dónde ¿Y tu otro compañero? ¿Qué edad son ustedes tres? No sé qué se hizo No sé qué se hizo No lo veo ¿Y el herido lo llevas cargado? Arrastrado ¿Tu armamento? ¿Lo abandonaste o va contigo? Está colgado a la espalda ¿Dónde estás en este momento? Estamos ocultos Sangra Sangra mucho ¿Y tú no tienes allí para hacerle alguna curación? No No hay nada No hay ni agua Se acercan Están detrás ¿Puedes ver quién te disparó? Me acuchillaron ¿Puedes distinguir en qué parte de tu cuerpo fue la acuchillada? La espalda ¿Y ahora dónde estás? Estoy acercándome a la luz ¿Distingues a tu compañero en algún sitio? No ¿Sientes que alguien te espera en la luz? ¿Ves a alguna persona o la sientes? Los mismos ¿Sientes que te esperan o que te acompañan? Me llaman ¿Y tú vas hacia ellos? Sí ¿Sientes alguna música, algún sonido en este momento? No La luz me la puedes describir Es de colores No, es blanca Intensa Inspira temor Inspira respeto Mucha calma Flotas en el vacío O hay algunos elementos en los que tú puedas flotar y ir a donde quieras No hay elementos Entonces no habiendo elementos, no habiendo paisajes No habiendo cosas No entiendo por qué te sientes tan a gusto Es muy suave ¿Tú puedes escoger allí donde estás? El momento Y el lugar de la nueva encarnación A donde has de ir en la próxima vida ¿Tú puedes escogerlo o no? No, hay un guía El guía que te escoge el momento y el sitio de la próxima encarnación ¿Es siempre el mismo guía o el guía cambia? El mismo ¿En todas tus vidas has sido siempre el mismo guía? Sí ¿Puedes saber en este momento en tu espíritu quién te asigna ese guía? La luz ¿El guía también tiene a su vez él en algún momento encarnaciones o él no encarna? No ¿El guía te da mensajes o cómo te comunicas con él? Solo sé Solo sabes, el conocimiento te llega ¿Hay más guías allí donde estás? ¿Guías para otras personas? Por grupos ¿Y cómo se escogen los grupos? No Son ¿Puedes ver tu cuerpo? No tengo cuerpo ¿El guía le puedes distinguir alguna forma o algún cuerpo? No ¿Tú sabes en qué momento han de terminar las vidas para llegar a algún otro plano diferente? No lo comunican ¿Siempre te ha tocado encarnar en el planeta Tierra o en algún momento puedes encarnar en otro planeta? No, la Tierra ¿Sabes de alguien que encarne en otros planetas? No Solo sé de mí ¿Tienes algún mensaje para nosotros los que estamos todavía encarnados? El amor Lo demás no vale ¿El dinero tiene alguna importancia en ese momento para ti? Es un engaño ¿Nos puedes hablar más del guía o de los grupos? O sea, los grupos se encarnan siempre en algún sitio ¿Qué le toca hacer a los grupos? No lo sé ¿Tú perteneces a algún grupo específico que tú reconozcas? Somos los mismos ¿En el grupo en que estás hay gente en esta vida actual tuya? Casi todos ¿Y todos los de un mismo grupo encarnan en países diferentes o en un mismo país? No, puede ser No puede ser Puede, puede ser Ah, puede ser Pero también implica que pueden encarnar en países diferentes No importa el tiempo ni el espacio ¿Puedes averiguar allí donde estás, por simple curiosidad, cuántas vidas llevas hasta este momento? Muchas ¿Un más o menos cuántas? Muchas ¿Tú puedes ver a Dios ¿Tú puedes ver a Dios Alguna relación intensa que la hayas manifestado y la hayas vivido? Es una casa grande Estoy afuera de ella Es una casa color amarillo, ocre, republicana Veo esclavos Parece una plantación de algodón ¿Qué estás adentro o afuera? Estoy afuera Estoy solo ¿Esperas a alguien que salga de la casa? No, yo tengo que entrar a la casa Un negro no me deja entrar Decentemente me dice que no entre Lo tiro a un lado ¿La época la reconoces? 58 ¿Y los dos primeros números? 16 ¿Hay alguien, una dama, que te interese en esa casa? Sí Mi esposa Margaret ¿Y tú cómo te llamas? Frank ¿El país lo reconoces? ¿Dónde está la gran unión? ¿Tienes familia? No ¿Tienes familia? No ¿Cuánto llevas de casado? Seis años ¿Eres el dueño de la hacienda, de la plantación? Sí ¿Tienes mucho dinero entonces? No Tengo interés por saber una cosa Si la plantación es tuya ¿Por qué el negro no te dejaba entrar a la casa? Algo Algo voy a encontrar adentro Mira bien a ver qué encontraste adentro Entro y la mujer no me deja pasar Es mi cuñada Me evita subir las escalas Subir las escalas Ella habla duro ¿Puedes escuchar qué dice? No suba Es mejor que no subas ¿Hacia dónde te diriges ahora? Al corredor del fondo ¿Ahora qué observas? Una puerta Está con llave Nunca, nunca está con llave Y está Es mi hermano Está con ella No sientas temor ni ansiedad Basta con que cierres tu puño derecho Y desaparece tu ansiedad Puedes mirar la escena desde otro ángulo Traten de ocultarse Me enojo mucho Quiero matarlos Salgo de la habitación Corriendo ¿Qué más sucede ahí? No sé Todos ven cómo salgo corriendo ¿Y sales de la casa? Sí ¿Y a dónde te diriges? Hacia el bosque ¿Qué pasó con tu esposa y tu hermano? No sé Revisa tu vida A ver si en algún momento Tuviste conflicto de sentimientos Por una novia Con un hermano ¿Alguna mujer Que querían ambos? Un hermano y tú Que era novia tuya O novia de él Que a ti te gustaba Viceversa Hay una cuenta Ellos están sentados en la banca 1706 1706 en Versalles No, no es en Versalles Cerca ¿Algún pueblo? Más bien como un palacete ¿La muchacha es novia de tu hermano? Sí ¿Y a ti te gusta? Sí ¿Y él lo sabe? No Ella sabe Que tú la quieres No lo sé ¿Nunca se lo has manifestado? No ¿Quieres viajar un poquito En ese periodo de la vida A ver Si tu hermano se casa Con esa muchacha O a ver qué sucede? Sí se casa ¿Y ahora que tú eres el cuñado Te sigue gustando la muchacha? Yo me fui ¿Puedes ver para dónde te fuiste? A unos viñedos ¿A trabajar allí? No, no trabajo ¿De qué vives? ¿Con qué te sostienes? Tengo renta ¿Tu papá o tu familia era adinerada? Poderosa ¿A qué se dedica tu padre? A nada ¿También tiene renta? Sí ¿Alguna herencia de algún abuelo? Derechos del gobierno ¿Puedes saber qué clase de derechos y por qué? Nunca me interesó ¿Tú fuiste al colegio o a la universidad? No ¿Qué estudios tienes? Educación privada ¿Hablas algunos idiomas fuera del francés? No ¿Solo francés? Algo de latín ¿Qué año es? 1707 ¿Me puedes traducir lo que dijiste? Adiós al amor Te referías lógicamente a tu novia No fue mi novia ¿Y todavía la recuerdas? Sí ¿Puedes continuar un poco en ese periodo de tu vida a ver si tú consigues novia y te casas? No Nunca me caso ¿Puedes o deseas ver cómo terminas esa vida? Estoy ebrio Mucha huya Mujeres Es de noche ¿Tu salud es buena o estás enfermo? Siempre cuido mi salud Estoy muy deprimido En la calle empedrada Resbalo Me duele la cabeza ¿Te golpeaste en la cabeza al resbalar? Sí ¿Quieres morir ahí donde estás? Ya morí ¿Qué estás viendo en ese momento? Veo una curva Como un cacho de luna Hacia abajo Pero no distingo qué es ¿Puedes ver tu cuerpo? No Estoy tratando de identificar la figura ¿Te sientes agradable donde estás? Normal ¿Sientes que flotas o no? No, no Es algo en madera Y muy grande Es un barril Es un barril de vino grande Y hay varios Un olor a humedad ¿Estás solo o hay alguien contigo? A la distancia de un niño corriente Entonces Habías muerto hace un momento ¿Quiere decir que ya volviste a encarnar? ¿Puedes calcular más o menos cuánto tiempo en años demoraste para encarnar? ¿O en meses? No se sabe En esa época en que estás allí con los barriles ¿Eres hombre o mujer? Hombre Hombre ¿Puedes saber tu nombre? ¿José? José Diciéndome el año Hacemos cuentas aquí Y calculamos más o menos cuánto tiempo duraste En el estado espiritual No sé el año Soy muy ignorado ¿Cuántos años tienes? He perdido casi todos los dientes ¿Cuántos años tienes más o menos? ¿Cuarenta y seis? ¿Cuarenta y seis años? No, no soy mendigo No eres mendigo ¿Qué eres entonces? Verifico que no hayan goteras en los barriles ¿Y estás en qué país? No lo sé ¿Eres adinerado o pobre? Pobre ¿Vives de un sueldo? No es sueldo, es derecho a comida y a comida Derecho a comida y dormida nada más ¿Eres casado o soltero? Fui casado ¿Tienes familia? Una hija y un hijo que murió ¿Eres feliz en ese matrimonio? No, soy viudo ¿Puedes regresar un momento En ese periodo de tu vida A cuando estabas casado Y ver si eras feliz? Sí ¿Qué haces con tu esposa los fines de semana? ¿Sale en algún sitio? No hay fines de semana No hay fines de semana Tienes que trabajar todos los días Sí ¿Y tu casa es propia? No ¿Dónde vives? Cerca del viñedo Cerca del viñedo El dueño de la plantación Les proporciona alojamiento A ver cómo terminó esa vida tuya Y quiero interés por conocer el paso Al plano espiritual ¿Quieres viajar al momento final de tu vida? De esa vida ¿Usas gafas? No, no existen gafas No existen gafas ¿Y qué año es? ¿Qué época? Ahora sí la puedes distinguir mejor Ya eres viejo Ya sabes en qué año estás No lo sé No conozco los años No conoces los años O sea que no fuiste a la escuela No Y estás enfermo ¿Vas a morir de qué en ese momento? Cansancio Casi no siento nada Casi no sientes nada Me sueltan agua en la boca Siento humedad pero no trago Siento humedad pero no traga No puede tragar Y tampoco Y tampoco quiero Y tampoco quiero Mucho frío ¿Ahora qué ves? Una esfera Una esfera Espera Una esfera ¿Qué estás esperando? Terminar ¿Qué te falta terminar? Morir Ah, pensé que ya habías muerto ¿Y quién decide el momento en que debes morir? No sé Hay que esperar Hay que esperar ¿Dónde estás ahora? En la luz En la luz ¿Flotas? ¿Hay algún ser familiar, querido Que sienta su presencia allí? Están todos Están todos Están todos Pero me imagino que no todos Porque hay algunos que ya están encarnados Entonces no pueden estar allí No hay tiempo Ah, ustedes no tienen tiempo No hay tiempo No hay tiempo Entonces todos los seres Están allí Simultáneos ¿Tiene alguna explicación eso? Desde el punto de vista Para nosotros los encarnados Que ustedes en este momento allí No tengan tiempo Que prácticamente estén en presente Y que nosotros a casi tengamos tiempo ¿Cómo se explicaría eso? No lo sé Es distinto Es distinto O sea que en este momento donde tú estás Estás en presente Estoy ¿Tienes algún mensaje Que hayas aprendido De esas dos vidas anteriores tuyas Cuando eras en Francia Muy adinerado ¿Te fue mal Con tu novia De tu hermano? Sufrí de silencio El respeto a los demás Y en la vida Que acabas de pasar Cuando eras viudo Y trabajabas En esos viñedos ¿Aprendiste alguna lección? La paciencia Y en la vida En que tu hermano Estaba Con tu señora en la hacienda Y tú saliste corriendo ¿En esa vida Aprendiste alguna lección? El dolor de sangre ¿Y cuál es el mensaje Que no lo entiendo? El hermano es hermano de sangre Pero no más Entonces En el plano espiritual Los conceptos de hermano Padre, hijo Ya no existen No ¿Cómo se manejan entonces Esos conceptos en el plano Esos conceptos en el plano espiritual? No se manejan No se manejan Otra pregunta Que dejé pendiente ¿De cuántas entidades O seres Costa un grupo? ¿Un guía Cuántas personas O yo no sé cómo Les dicen ustedes En el plano espiritual Si ustedes se llaman Entidades Espíritus Tus personas No sé cómo El guía ¿Cuántas personas maneja? Somos seres Son seres No sé ¿Tu grupo Más o menos De cuántos seres Costa? No sé No importa No importa ¿Quieres viajar Al momento De tu vida En el que Consideras Comenzó tu temor A expresar Tus sentimientos A alguien Estás ahí Casas viejas Y hay algo De madera Al centro Son Son muebles De castigo No entiendo Me estiran No entiendo ¿Por qué? ¿Y la ciudad Donde estás ¿Cómo se llama? Cartagena ¿Y el año? 1810 1810 ¿Y Fue que expresaste Tus sentimientos A alguna persona? Es la inquisición La amaba Es la hija De un señor Muy poderoso Y se burlaba ¿Se burlaba De ti la muchacha? Sí ¿Y por qué Se burlaba De ti? ¿Se burlaba De ti? No lo sé ¿Tú eras pobre? Sí ¿Y el señor Era poderoso? Sí ¿Consideras Entonces Que el señor Te delató A la inquisición? No ¿La muchacha Acá? No lo sé Allí en la inquisición Donde te están Estirando ¿Qué te piden Que hagas? ¿Qué debes Confesar? ¿Qué hice? ¿Qué dice quién? ¿Qué hice? A que digas ¿Qué hiciste? ¿Y tú qué dices? Yo nunca la toqué ¿Tú nunca qué? Nunca la toqué Nunca la tocas ¿Consideras Que a la muchacha Le pasó alguna cosa? No ¿Alguien la embarazó? No, no, no ¿Acasó? No, no, no ¿Acusaron a la muchacha De estar tal vez Endemoniada? No Se burla de mí Se burla de ti La muchacha Y el que te está Estirando ¿Es algún civil O algún sacerdote? ¿Un civil? Un civil Y hay un monje Grande O un cura De edad Preguntando Sentado Y otros dos A los lados Siendo escribiendo ¿Y ellos no se conmueven De tu dolor? No No Y no estoy solo ¿Hay más personas allí? Sí Hay mucho lamento Mucho lamento O sea que Hay otros elementos De tortura Sí ¿Qué más hay allí? En todas las formas En todas las formas Contra la pared En el suelo Unos armazones muy raros Son Madera Maderas Maderas Concentradas En un lugar Al estilo De Unas palancas Que dan vueltas Y jalan cadenas Y echan líquido caliente ¿Le echan líquido caliente A quién? A las personas Sí Y azotan Huele a orines Pero no se supone Que son sacerdotes Que deben Pregonar el perdón El amor a Dios Y no hacer daño a nadie No ¿Entonces? Nunca han hablado de eso ¿Qué te causaron Al estirarte? Me desgarraron los brazos Te desgarraron ¿Y te soltaron O falleciste ahí? Quedaba inconsciente ¿Consideras que lograste salir de ese sitio Con vida O ahí terminaron tus días? No me demoré mucho ¿Te demoraste mucho en el mismo sitio? Sí Y no había chance De que tú confesaras alguna cosa Si fuera falso Para que te dejara en libertad ¿Y qué? ¿Decir qué? Decir que sí O que yo no sé qué No se me ocurre nada en este momento ¿Sí qué? Sí Tienes razón ¿Sí qué? ¿Volviste a ver a la muchacha En algún momento? No ¿No? No volví a salir de ahí ¿No volviste a salir de ahí? ¿Qué te están haciendo ahora? Destina ¿Quieres ir un momento Al plano espiritual? Que te voy a hacer Unas preguntas ¿Qué se denomina maldad? ¿Y qué se denomina bondad? ¿Por qué hay hombres malos Y hombres buenos? ¿Por qué hay maldad? Si en el plano espiritual Todos son buenos ¿Por qué cuando encarnan Unos encarnan malos Y otros buenos? No hay maldad No hay maldad No hay bondad No hay bondad Entonces Y están los dos Y están los dos Explícame lo más que puedas eso Porque acá en el plano encarnado Yo veo por ejemplo A un Pablo Escobar Haciendo mucho daño Mucha maldad Entonces no entiendo ¿Por qué un ser ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Yo lo veo Desde mi punto de vista Yo veo que un Pablo Escobar Yo lo veo Desde mi punto de vista Yo veo que un Pablo Escobar Hizo mucho daño a la gente Mató O veo una guerra en Yugoslavia Matando niños Personas inocentes Para mí Eso es maldad ¿Y el qué ve? Él Quien es ¿Quién lo ve? Música Gracias por ver el video.